Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les quiero dar la bienvenida a este video donde voy a estar preparando algunos de los servicios para el video oficial sobre servicios en Roblox. Es un video especial sobre todos los elementos que maneja Roblox para trabajar dentro de su apartado de trabajo. Este video está enfocado a crear el apartado de código. En el otro video va a ser un poco más veloz, pero siempre me interesa crearles este tipo de videos para que se den una idea de cómo es construir tanto un tutorial, pero también cómo construir los elementos de interés para nosotros en este apartado. Va a ser relajado, va a tomar lo que deba de tomar. Si te quieres ir a traer tu cafecito, tu té, tu chesco, lo que tú quieras, adelante. Estamos muy bien. La realidad es que no me quiero desvelar, pero tampoco tengo tanto sueño y por lo mismo quiero empezar a hacer los scripts. Me voy a ir como lo tenemos nosotros en nuestra tier list. En este caso tenemos una tier list especial para los servicios de Roblox, desde los más especiales hasta los más chafas que son los que se manejan en Roblox. Obviamente todo servicio dentro de Roblox es importante, pero yo le quiero dar ese twist de ver cuál será el mejor servicio, en mi opinión, al final de este video. Y también si quieres saber mi opinión profesional cuando tenga el video listo de los mejores servicios de Roblox, puedes ver ese video cuando termine este mismo video. Así que échate una vuelta para que te puedas dar una idea de qué es lo que se va a estar manejando sobre los servicios en Roblox Studio. Ahora, creo que lo importante aquí es entender qué es un servicio. Normalmente cuando nosotros trabajamos dentro de Roblox Studio, tenemos muchos apartados de programación. Pero cuando nosotros trabajamos en cualquier motor de videojuegos, hay que entender que un servicio es un conjunto de sistemas que sirven con una finalidad en específico. Ahora, los sistemas son unos conjuntos de scripts y programas que sirven para cumplir una necesidad. Y así nos podemos ir parte por parte por parte hasta llegar a qué es un script o qué es un lenguaje de código. Creo que si quieren un video específico sobre eso, lo podemos ver en el futuro. Actualmente lo que busco es que nos podamos dar una idea de cómo es que funciona el tema de los servicios dentro de Roblox. Y así prepararnos para crear algo de mayor calidad en el futuro. Cuando estamos programando en un entorno de videojuegos, hay que tener en cuenta cuáles son las áreas de trabajo que se pueden tener en el mismo. Creo que no todos se deben de especializar en todas las áreas de Roblox. No somos todólogos, pero pues que creen, la industria se maneja así y muchas veces nosotros vamos a estar trabajando como todólogos para cumplir con objetivos y crear nuestras experiencias. Aunque lo ideal sería armar un equipo de trabajo al cual se le pague y podamos crear experiencias mucho más entrañables. Esta playlist me gustó, generó debate ahí en el apartado de comunidad en mi canal, pueden darse una vuelta. Algunos dicen que el workspace es el mejor, otros dicen que lo mejor es el apartado de network client, otros dicen que el replicated storage, pero vamos a estar hablando de ello a profundidad. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta aquí? Bueno, ¿cómo se maneja un servicio de Roblox? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Bueno, nuestro apartado de interfaz de usuario es importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar con un apartado mucho más práctico. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Roblox tenemos muchos apartados, de hecho, es un engine que parece que tiene muchos elementos, pero es muy simple. A comparación de otros más complejos como un Real Engine o Unity, Roblox es mucho más flexible en cómo maneja sus apartados de trabajo porque encapsula todo en su jerarquía. La jerarquía es donde se encuentra la mayoría de servicios que se van a poder estar trabajando en nuestro programa. Ahora, no quiere decir que todos los vayas a ocupar, pero la mayoría de ellos son necesarios para crear experiencias de calidad en esta industria. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a empezar por el primero, el que ustedes conocen, Workspace. No importa si eres un novato en programación o si eres un experimentado en este tema, Workspace es el servicio que contiene los objetos que pueden interactuar con el jugador y en el juego, como los personajes, las herramientas, los modelos y otros objetos del mundo de juego. Es donde ocurre la mayoría de interacciones y por ello considero que es de los más importantes. Así que vayan acomodando su tier list para ver qué es lo que les puede servir, ¿no? Se utiliza para manipular objetos, esa es la realidad, como mover objetos, cambiar propiedades e incluso detectar colisiones. Todo eso se puede hacer por medio de nuestras piezas y sus scripts. Luego vamos a ver que esto también se puede adaptar en el apartado de Player y Starter Player, que es el que permite generar scripts de forma local. Oye, ¿qué tiene que ver eso de forma local? Bueno, si se acuerdan, hay un video dedicado en el canal donde hablamos de cómo crear experiencias que se comuniquen entre servidor y cliente y sus diferencias. Creo que es de lo más importante para crear experiencias en Roblox Studio. Creo que es el video número 2 de la serie de Lua, así que vete a dar una vuelta si todavía no sabes cómo funcionan los sistemas de cliente servidor. Ahora, bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues voy a hacer un script básico. Este script básico lo vamos a asignar a una pieza, solamente para que nos demos una idea. Aquí es donde nosotros podemos empezar a programar. Voy a detallar todo con código para que ustedes se puedan dar una idea de cómo es que funciona esto. Y así todos podemos empezar a establecer un sistema de programación mucho más avanzado. Documentar código es necesario, es indispensable, y yo les recomiendo que lo hagan de esta forma. Siempre que vayan a hacer sus scripts, primero los comentarios base de qué es la idea de este script. Cuando ya son avanzados, obviamente esto ustedes pueden ir infiriéndolo y adaptándolo, pero un buen programador crea documentación de su código. ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a acceder al servicio Workspace. Obviamente porque es el primero que estamos utilizando. Después vamos a crear un nuevo objeto Part. ¿Por qué? Porque a este nuevo objeto Part nosotros le vamos a dar características interesantes. Ojo, yo creo un script, pero hay que entender que estos scripts deberían de ir en piezas o en elementos que se puedan ejecutar en alguna parte del código. Voy a establecer las propiedades del Part. Y por último, pues vamos a insertar el Part en el Workspace. Voy a insertar el Part en el Workspace. Ahí una disculpa por el apartado de comentarios, pero ya está. Esas son mis instrucciones. ¿Qué voy a hacer ahora? Definir una variable que contenga el servicio, o sea, la información que se encuentra en el Workspace. Y esto va a ser igual a mi juego. El juego es una variable que nosotros vamos a poder acceder a múltiples recursos del juego. De hecho, pueden ver aquí documentación que muestra esos datos, ¿no? Y lo interesante es que yo puedo llamar a los servicios. Ya dijimos que hay muchos servicios en Roblox, pero el que nos interesa a nosotros es Workspace. Como recordamos que Lua autocompleta código por la forma en la cual está diseñada, va a ser mucho más práctico acceder a cada uno de los recursos para no escribirlo de forma manual. Pero nunca está de más revisar cómo está escrito en el explorador. De esa forma, ustedes podrán acceder de una forma más práctica a los elementos en código, ¿no? Ahora, ya que definí mi Workspace, voy a crear una pieza que se va a llamar Part. Y esta va a ser igual a instance.new, comillas dobles. Y si yo pongo P, van a ver que ya hay elementos. En este caso, vamos a crear una Part. Part, y a esa Part le vamos a dar propiedades. Ups, le vamos a decir aquí que tenga un Size, que va a ser igual a un Vector3.new. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le voy a dar un tamaño definido de 4,1,2. Que esto va a ser el tamaño de nuestra pieza. También voy a poner lo que es mi Part para la posición, que va a ser igual a Vector3.new. Y la posición va a estar en la posición 0,10,0. Sencillito. Y por último, vamos a hacer que esta pieza esté anclada. Part.anchor, que sea igual a True. O sea, no hay gravedades para esta pieza. Si todo va bien, vamos a hacer que esta pieza que se genere se almacene en el Workspace. Lo que quiere decir es que se va a ser hijo de nuestro objeto Workspace que se encuentra en el explorador. Entonces voy a decirle que Workspace va a ser el padre. Por lo tanto, voy a poner Part.parent. Oye, ¿qué quiere decir eso de padres e hijos y los elementos que tenemos aquí? Bueno, esto se le denomina Programación Orientada a Objetos. Hay objetos que van a tener objetos dentro y cada uno de esos objetos va a heredar las características de su padre, como la posición, la rotación, la escala y las interacciones que vaya a tener. Por ejemplo, a un personaje de Roblox sería el padre y su hijo pudiera ser una espada. Es algo práctico de entender y así lo podemos ir manejando. Excelente. Si yo hago esto y defino mi código aquí, vas a poder ver que se creó una pieza. Sencillito. Y de esta forma nosotros podemos tener nuestro primer script funcional. Esto es lo más práctico de programación. A este script lo voy a llamar el Servicio 1, ¿va? Workspace Service. Ojo, los scripts no deberían de tener espacios ni números, pero Roblox es muy flexible. Por lo mismo es que voy a estar haciendo esta estructura. Yo te recomiendo que si quieres hacer esto pongas solamente la palabra Workspace o Workspace Script para que se pueda entender mejor. Por fines prácticos el tutorial, yo lo voy a dejar de esta forma para que lo podamos estar manejando. Bueno, ese fue el primer servicio, Workspace. Pero también tenemos otro servicio que es Players. Players es el servicio que maneja todo lo relacionado con los jugadores en el juego. Como la creación de personajes, el control de las puntuaciones y la gestión de sus datos. Eso quiere decir que todo lo que tenga que ver con jugadores va a estar en este apartado. Se utiliza para acceder a los jugadores en el juego, válgame la redundancia, obtener la información de ellos o incluso para realizar acciones específicas con su personaje. Cuando nosotros ponemos a un jugador en Players es porque lo estamos instanciando del Starter Player. Eso es algo que vamos a hablar en el futuro. Pero podemos generar características especiales para nuestro jugador que luego van a ponerse como elementos personalizados en nuestro Player. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a crear otro script, en este caso en el Workspace porque es donde se ejecuta la mayoría de código. Y este código se va a llamar 2.PlayersService. PlayersService va a tener dos elementos muy sencillos. El número uno es acceder al servicio de Players. Y voy a poner una función que se ejecuta cuando un jugador entra al juego. ¿Cómo voy a hacer esto? Muy sencillo. Lo que voy a definir aquí es una variable local que se llame Players y que sea igual a qué? Pues a Game. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Game2.GetService y GetService va a llamar a los elementos de Players. 10 de 10. Está muy sencillo de entenderlo, ¿no? Ahora, aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una función para detectar, o voy a más bien a detectar, cuando un jugador sea agregado con el evento PlayerAdd. Cuando sea agregado, voy a crear una función que detecte a mis jugadores por medio del servicio. Y aquí, pues voy a dar un print sencillito. ¿De quién? Pues de nuestro Player.PlayersName, ¿no? Ojo, y muy importante. Aquí yo le puse una S por error, pero debe ser solamente Player, porque aquí ya estamos accediendo a un nuevo recurso, que es la referencia del jugador actual que está entrando a nuestra partida. Aquí voy a obtener su nombre y voy a mandar un mensaje con una concatenación que diga Ha entrado al juego. Juego. Sencillo. Práctico de entender. Y lo único que ocupo hacer es activar mi Output. Una vez que yo activo mi Output y le doy Play, vamos a poder ver que ahí dice Roberto Charretón ha entrado al juego. Pruébalo con tu jugador, vas a ver que va a aparecer aquí tu Game Tag. Ahora, si entraran más jugadores a esta experiencia, ustedes verían que van a ver más jugadores que están entrando al juego. Aunque este es un mensaje de depuración, ustedes pudieran hacer que esto se conecte a una GUI que muestre datos en interfaz de usuario, ¿no? Sencillo. Tengo el servicio número 2, que es Players. Me voy a echar uno, tres, porque considero que vamos bien en tiempos. Y ese es el servicio de Lightning. El servicio de Lightning controla la iluminación del juego. Puedes modificar la luz ambiental, los colores de la luz, las sombras y otros efectos visuales. Tengo un video haciendo escenarios estilizados donde modifico elementos de Lightning. Así que vete a dar una vuelta porque creo que te puede gustar bastante el tema de Lightning para ello. También está en esta serie de videos de programación en Lua y también en los videos de principiantes para Roblox. Este servicio en específico se utiliza para ajustar el ambiente de juego. Cómo cambiar la hora del día, el brillo o las condiciones climáticas. Eso está muy interesante. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer código para cambiar la intensidad del brillo y la hora del juego. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Y pues ya saben, voy a crear un nuevo script que este script va a ser el número 3. Vamos a ponerle aquí 3. Le dio pena, ¿eh? Le dio pena. 3.lightincservice Y este servicio va a tener tres comentarios. Acceder al servicio. Luego vamos a acceder al servicio. Bueno, más bien ya no. Vamos a cambiar el brillo de la luz. Cambiar el brillo. Cada vez más disléxico, banda. Brillo de la luz. Y por último, vamos a establecer la hora del día. Establecer la hora del día. Si ustedes quieren que esto se ejecute desde el inicio de su programa, tienen que hacerlo en un método init. Recuerden que podemos crear múltiples métodos en el game loop, ¿no? Ahora, si quisieran que toda su experiencia sea por defecto así, pueden hacer que este script en específico se ejecute desde server script service para que se replique en todos los clientes o todos los usuarios, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a acceder a mi variable local que sea lightinc y va a ser igual a mi game.getServiceLighting, ¿va? Aquí lo que voy a decirle es que a lightinc voy a buscarle la variable de brightness y la voy a poner en 2. Y por último, voy a cambiar de lightinc el apartado del día, time of day, que va a ser igual a las 14 horas. Le voy a poner 2 puntos con 0 minutos con 0 segundos, ¿va? Esto me va a permitir a mí cambiar la hora del día. Ahora, pudieran ustedes mandar un mensaje para ver si eso funcionó, pero confío en que nuestro código es lo suficientemente robusto para hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues tal vez este horario, como ya lo tenemos de día, no se ve tan asequible. Pero, ¿qué les parece si lo ponemos a las 18 horas? Bueno, pues quiero que veas que ahora hasta ya apareció la luna porque ya estamos en el horario nocturno. Eso es lo interesante de crear este tipo de funciones o llamadas a variables de nuestro servicio del brillo. Podemos cambiar las propiedades que se encuentran en el servicio de lightinc y aparte podemos cambiar más atributos. Así que puedes jugar con él, no hay ningún problema y sirve bastante. Obviamente, lightinc, como sabemos, tiene todos los aportados ambientales. Entonces, chécate ese video que te recomendé del apartado de... ¡Ay, se me fue el nombre! De Toon, o bueno, el apartado ambiental que hice en ese nivel para que se den una idea de cómo poder crear este tipo de experiencias, ¿no? Ahora, ya creé tres servicios. Y si se dan cuenta, estoy accediendo a elementos sencillos de la programación en Roblox. Cosas que tú y yo pudiéramos manipular. Vamos a entrar al cuarto elemento, que es el Material Service. El Material Service ya sabemos que es el encargado de crear nuevos materiales o asignar materiales a modelos o a piezas. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues voy a crear mi cuarto script. Que este script va a ser el de Material Service. Y como el nombre lo dice, pues va a ser encargado de gestionar todos los elementos que se utilizan para acceder a los materiales predeterminados o personalizados de las experiencias en Roblox. Vamos a acceder al servicio de Material Service. Ahí me da toque obsesivo compulsivo, perdón. Vamos a establecer también, establecer el material a un objeto. Y ya, eso es todo. ¿Qué voy a hacer? Pues una variable local que se llame Material Service, que va a ser igual a Game, dos puntos, Get Service, Material Service. Sencillo. Y aquí, yo voy a buscar de mi Workspace la pieza que se llama Part. Local Part, que sea igual a Workspace, punto Part. Ahora, ¿qué creen? No tengo una pieza que se llama Part en el Workspace. Lo que yo pudiera hacer es una búsqueda. Buscar el primer hijo que se llame Part. Y eso es lo que podemos hacer. Enter, Find, bueno, aquí lo que yo podría hacer es Game, Find First Child, que se llame Part. Esto solamente existe en tiempo de ejecución, así que tengan cuidado. Y a esta Part le vamos a poner que Material sea el elemento que se va a cambiar, ¿va? Por medio de un enum de Materiales, que sea Mader. Eso es nuevo. Casi no lo explicamos en tutoriales de Roblox, pero lo podemos manejar así. Y me dice, oye, fíjate que Material es nulo. Dice aquí que no podemos acceder a la pieza porque es nil, es nulo en este apartado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos tratando de aplicar a una pieza elementos como color, pues una pieza tal cual no puede cambiar estos elementos. ¿Va? De hecho, nosotros pudiéramos poner aquí varias de sus funciones. Y yo le puedo poner aquí en las búsquedas, miren, clone, getDescendants, change y todo lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le pudiera poner el apartado de BrickColor. Pero lo que pasa es que BrickColor está cambiando colores, no está cambiando materiales. Los materiales son elementos que existen estéticamente en cualquier pieza. Y como ellos son atributos que nosotros le vamos a aplicar a este elemento, ¿no? Entonces, estos pueden ser o atributos o elementos que yo le dé a mi pieza, ¿va? ¿Cómo lo puedo buscar aquí? Bueno, pues si yo busco en Roblox Studio, yo pudiera buscar el set material como script. Según yo antes se podía hacer así, puede que haya cambiado y tienen dos acciones para hacer esto, ¿va? Pueden hacerlo por medio de una pieza ya existente, ¿va? Eso puede ser lo principal que pudiéramos poner. Que part accediera a material. Y obviamente, como lo tenemos aquí, pues lo pudiéramos dejar. Yo también le puedo preguntar al asistente de Roblox. Recordemos que no somos expertos en todos los temas. Y le puedo decir, ¿cómo cambio el material en un script de Roblox? Y yo le voy a decir, ¿este es mi código? Porque recordemos, si ya existe la tecnología para esto, ¿por qué no usarla, no? Yo normalmente mando mis solicitudes de código de esta forma. Considero que es mucho mejor para que la entiende el asistente. Y me dice aquí, oye, cambiar el material de un objeto en Roblox usando Lua necesita de la siguiente información. Miren, estamos hasta ahorita bien. Estoy accediendo al primer objeto que se llama part. Part, y voy a cambiar el material con esta nomenclatura. Al parecer, puede ser que part, como lo tengamos aquí, esté bien. Miren, de hecho, la lógica es correcta. Pero por sí las moscas, yo voy a crear una pieza en mi mundo. Porque puede que aquí haya un problema de que no está detectando el objeto. O que la búsqueda, como lo tenemos, pues es incorrecta. Y, bueno, pues ahí está. Este es un problema que puede estar representando el código. Y me dice, oye, fíjate que este material no puede cambiar el tipo, ¿no? Y aquí hay varios elementos que se me hacen interesantes. ¿Por qué? Porque si yo accedo a este elemento así, y le pongo Wood, pues tampoco es como que vaya a ser mucha diferencia. Porque el material es nulo. ¿Qué toca a ustedes para hacer esta validación? Pues podemos poner un breakpoint aquí a la izquierda para revisar si la información que estamos accediendo no es nulo. Para ello, yo le doy clic derecho y lo voy a agregar a mi vista. ¿Dónde está este elemento de vista? Bueno, si me voy a View, puedo buscar aquí el apartado de Script Analysis. Yo quiero ir al depurador Watch. Aquí está. My Watches. Y le voy a decir que agregue mi variable Part al Watch. Y miren, está nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que Part realmente nunca es encontrado del Workspace. Ahora, pues le vamos a decir directamente que de mi Workspace acceda a la parte. Que eso es una forma también de hacerlo. No es la más recomendable, si a mí me lo preguntan. Pero de esa forma sí accedo al recurso, como ustedes lo pueden ver. Yo lo quería hacer desde la manera más lógica, que es buscando el elemento que ya existe. Y como pueden ver, aquí ya tengo mi pieza con el material aplicado. Solamente que hice una técnica un poco más arcaica para hacer esto. Y si pueden ver, otro apartado es que detectamos a la pieza que no fue generada en código. Y esto puede ser por el orden de prioridad que nos está dando Roblox. Entonces, si se pueden dar cuenta, funcionó esto. Es más, resolvió un poquito más qué pieza, porque no lo localizaba. Yo le pudiera decir, no encontré la pieza en el Workspace y me dio valor nil en Part. Solamente para validar si lo que hicimos es correcto. Y aquí me va a poder resolver de la forma más interesante posible. Si ustedes quieren aprender a programar con esto, les pueden dar recomendaciones de código de esta forma. Es muy práctico, muy sencillo. Obviamente necesitan tener noción de la programación en Roblox para entender qué está pasando. Pero es un gran asistente. Si vieron, ahorita ya hizo justamente lo que yo hice en código. Pero él me tuvo que explicar, ¿no? De hecho, esto no está tan bien. Esto debería ser game.workspace.part. Y ahora sí accederá al recurso. Pero como todo, justamente es lo que buscamos, ¿no? Ver qué es lo que nos puede recomendar Roblox para mejorar en la estructura y funcionalidad de nuestro código. De hecho, hasta validó si la pieza es válida, pues cambiar ese elemento, ¿no? ¿Qué me gustó? Así es más seguro, porque si la pieza es nil, pues si es nula, nos va a mandar un mensaje, ¿no? Y si no, pues no. ¿Qué nos mandó aquí de error? Nos mandó de error aquí en el código el tema de que me comí una llave, ¿no? Un paréntesis. Y listo, pues se cambió esto porque la pieza no es nil. Pero si yo pusiera el Find First Child, aquí ya les diría que no se encontró la pieza y que hubo problemas, ¿no? Esto es programación. Está muy padre también. Se los recomiendo, ¿no? Luego voy a hacerles un video del asistente, porque se ve muy padre cuando nosotros conocemos de la programación en Roblox, ¿no? Muy bien. Esto es el apartado de Material Service. Creo que con esto ustedes pueden entender que pueden cambiar materiales y colores desde la misma forma que nosotros lo hicimos. Y debería de jalar de la misma forma. Ahora, vamos a otro apartado. Y creo que este va a ser el último de este video. Lo demás me lo echaré fuera de cámaras o tal vez mañana, no sé, para hacer el video, ¿no? Porque también necesito descansar. Este es el último que voy a hacer. Es el Network Client. Network Client es el apartado encargado del servicio que utilizamos del lado del cliente para gestionar las comunicaciones de red entre el jugador y el servidor. Sin un Network Client, pues estaríamos perdidos. No tendríamos una comunicación directa entre cliente y servidor. Y bueno, pues aquí le voy a poner esto, ¿no? Network Client. Network Client, ustedes lo van a tener como un elemento oculto, por así decirlo. Es un elemento que nosotros vamos a acceder a él. Antes existía un elemento en Roblox que manejaba esto, pero ha ido evolucionando. Ahora tenemos Replicated First y tenemos otro tipo de cosas que funcionan para esta misma implementación. Aquí, como pueden ver, no está, pero sí se puede crear. Es un elemento que ustedes pueden gestionar para que se cree como los servicios. Miren, de hecho, aquí tengo otros servicios que se pueden insertar, como servicios de VR, servicios de BOST, servicios de pruebas unitarias, entre otros. Hay muchas cosas, se los juro. Hay muchos servicios adicionales que podemos manejar. ¿Qué voy a hacer? Pues lo mismo, voy a acceder, acceder al servicio, servicio de Network Client. Y también voy a conectar a un servidor remoto. Esto, esto generalmente lo gestiona Roblox automáticamente, va. Esto es la parte más avanzada de Roblox, por así decirlo, pero para que tengamos conciencia, ¿no? Network, Network Client, que va a ser igual a Game. Bueno, GetService, y aquí, Network Client, ¿va? Y le voy a decir, ¿sabes qué, Network Client? Yo quiero que tú hagas un Network, Networking Message Receipt. A ver si nos funciona, porque hay algunos elementos que son un poquito más avanzados. Net, networking, message, rec, vamos a poner aquí connect, con nuestro método. Abro paréntesis, le hago una función, voy a poner en esta función un mensaje y voy a darle Enter. Y voy a imprimir aquí un mensaje de mensaje recibido desde servidor. Dos puntos, espacio, concatenamos con message, ¿va? Ahora, aquí, hay un tema, y me dice, fíjate que el plugin de Network Client no está disponible. Y eso es porque Network Client funciona como una extensión en plugins. De hecho, son elementos que nosotros podemos gestionar como conexiones a servidor. Vamos a agregar esto en el futuro, como un plugin, pero quiero que sepan que funciona de esta misma forma. Ahora, ustedes pudieran ir a la toolbox y buscar aquí el apartado de plugins y buscar Network Client, ¿va? Ahora, el problema es que en plugins no está esto. Así que les voy a pasar algunas recomendaciones en el futuro de cómo acceder a este plugin. Este servicio se utiliza para manejar eventos y datos enviados desde el servidor hacia el cliente. Esto es algo que se maneja casi de forma interna en el código. Pero para los que se quieran especializar más en el apartado de servidores y protocolos de redes y todo lo que tenga que ver con cómo es que se maneja el apartado de servicio, lo pueden implementar. Ahora, voy a guardar esto. Lo voy a llamar aquí Services Tutorial. Aquí está, le voy a dar en Save. Y quiero que vean que aquí en las templates, por ejemplo, en la template del Plataformer, si yo me meto, van a ver que aquí yo tengo algunos elementos que ustedes ya conocen de Roblox, ¿va? Eh, casi todas las experiencias de Roblox modernas van a tener más o menos eventos dependiendo de la necesidad del mismo, ¿va? Eh, hay algunos que ya están siendo depreciados, hay algunos que son nuevos, por ejemplo, el UGC. Pero cada uno comparte las mismas características. Lo que espero es que nosotros podamos trabajar con todos y cada uno de ellos, ¿va? Está bien padre también el de UGC, lo vamos a estar viendo en un futuro video. Pero, eh, entendamos que todos los servicios de Roblox, en mayor o menor medida, van a compartir características para que trabajemos de forma avanzada dentro de estos proyectos. Así que, no lo dejen de lado, porque cada una de estas experiencias requiere de sus servicios para funcionar. Me voy a quedar hasta aquí. Eh, creo que ha sido un tutorial, eh, interesante. Obviamente, entendamos que voy a hacer un video sobre esto en específico. Miren, aquí está el Network Client, muy interesante. Client Replicator, para que vean que no les estoy mintiendo. Eh, pero vamos a ir continuando con esto en la siguiente sesión. Lo que busco es que por el día de hoy, eh, haya creado estos scripts para que no tenga tanta carga en la siguiente sesión. Eh, pero eso es todo. No me voy sin antes comentarles que aquí abajo pueden verlo en la parte inferior. Ha estado en todo el video. Eh, por este buen fin, tienen un descuento en mi curso de Udemy. Es un curso especializado para aprender a programar en Minecraft Education. Está bien padre, porque si tú quieres aprender a programar, sientes que Roblox vamos muy rápido, lo que sea. Minecraft maneja programación por bloques, una programación similar a Scratch, que te permite aprender de una forma mucho más lenta, pero más detallada sobre los elementos de programación. Y qué mejor que en el juego de toda la vida, ¿no? Minecraft. Aparte de eso, aquí en Minecraft vas a tener programación con Python, que es lo que se utiliza para programación con inteligencia artificial. Y algunos tips y extras que les dejo para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Es un curso que la verdad a mí me gustó bastante crearlo. Eh, de hecho Minecraft Education me dio una insignia como embajador de Minecraft. Eh, por esta misma, eh, este mismo curso y por algunas cosas que hago con ellos. Así que vayanse a dar una vuelta. Creo que les puede gustar bastante. Puede ser un gran regalo de Navidad. Puede ser un gran, una gran compra por este buen fin. Que hay promoción. De hecho tienen un descuento especial por ser el buen fin. Así que vayan a aprovechar esta temporada porque les va a servir muchísimo. Eh, por el día de hoy les doy las gracias. Ya estamos a punto de los dos mil suscriptores. Está increíble. La verdad, muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo. Eh, los veo en un siguiente video hablando sobre, eh, los servicios en Roblox. Lo van a tener aquí conectado en algún momento. Y nada más, eso es todo. Muchísimas gracias. Les mando un abrazote. Bye, bye. Ahí se quedó. Es malo. Pero ya fue.